Mira, voy a llegar yo y voy a tortear todo lo que vea, ¿no? O sea, voy a agarrar acá, voy a decir... No, Facundo, no, 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 no. Ah, no, perdón, no es eso. No, no, acuérdate cómo es la dinámica, si no nuestros amorosos se van a confundir y van a querer venir a manosear a todo mundo. ¿Qué hagan? Ay, pues qué, no va a ser nada nuevo. Se les da bastante bien y hoy se tienen que portar. Hemos extirpado cuatro amorosos que están aquí mostrando una pequeña parte de su cuerpo, la que ellos consideraron que era la más importante y representativa de sí mismos. Y vamos a escoger a dos amorosos que no saben quiénes están aquí atrás. Ellos tendrán que ver, solo probando, con la lengua, no, no es cierto, solo viendo, solo viendo y oliendo, tendrán que decir quiénes están detrás de estas ventanitas que muestran pequeñas partes de su cuerpo. Perfecto. ¿Quién es? Sí, yo sé que tú te sabes todos los amorosos, los conoces a todos, dime quién quieres que participe en esta dinámica. Yo traería a Lupita, que se me hace que tiene. Lupita, Lupita. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. Ay, mi Lupita, mi Lupita, viene desatada. Lupita, ven, Lupita, ven, Lupita. Ven, 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 ven. Voy a escoger otro amoroso. Y a Dimitri. Dimitri, ven. Lupita y Dimitri, ¿están listos? Siempre listos estar. Nada más, sin toquetear, mi querido Dimitri, porque ya te veo con ojitos de hambre y de canibalismo. Oye, Lupita, ¿tú crees que vas a superar esta dinámica? Claro, yo a superar. Él no a superar. Pues entonces comienzas tú, Lupita. Mira, como dato, Lupita, el que está hasta allá es un bebé probeta porque no tiene ombligo. O sea, este es probeta, salió de un experimento, no tiene mamá, no tuvo cordón umbilical. A lo mejor eso te ayuda, Lupita. Vamos a ver si así lo identificas. ¿A quién crees que es, Lupita? A ver, a ver. ¡Ay, ay, ay! Lupita, hasta ahí, hasta ahí. No te acerques mucho. Debes a yo no tocar antes, o sea, no los conocer. Pero mira cómo las mueve, mira cómo las mueve. Mira, te están hablando, Lupita. Esos pectorales te hablan. ¿Yeremi? ¿Yeremi? No, no, no. Error, error, Lupita, error. ¿Poder tocar? Error, el siguiente. ¿Poder tocar? Poder tocar, pero poquito, Lupita. Ya, Lupita. Yo tocar estas antes, yo tocarlas. ¿Quiénes son? ¿De quién son? Yamilé. Ok. Muy bien. Uno es cierto, uno es cierto. ¿Quién más? Hasta ahí, hasta ahí, vamos a dejarlo hasta ahí. Miquel y a Lupita vamos a dar la oportunidad a Dimitri, si no. Lo vas a dejar sin... Vente para acá. Ya te había gustado, Lupita. Sí, Lupita ya andaba toqueteando ahí todo. Yo ir, yo ir. Lo más complicado, Dimitri. A ver, Dimitri. Mi necesitaras saber aquí. No, no, no. ¡Dimitri! Me confundí, me confundí. Ese ya me adivinó. Ya estaba adivinado, Dimitri. Confundir, confundir, confundir. Es el que tuvo el error y los dos de acá. Ah, desde aquí sentir, sí. Este luego no se va, lo atractivo. Sí, qué rivales, qué cabernícola. Me vino a gustar. No, pero si no es que te guste, es que tienes que determinar quién es. Dinos quién es. Liber hongos. Jeremy. ¡Acierto! Lo identificó por los hongos, hazme el favor. Las siguientes piernas, ¿de quién son? Mi... Tranquilo, Dimitri. A ver, Dimitri. Tranquilo, Dimitri, que podría ser tu hermana. Mi gustar hermana. ¿Quién es, quién es? Ya, menos toqueteo y dinos quién es. ¿Quién es, Dimitri? Mi confundido. No, Dimitri, ya. También, mi, mi. Oye, Dimitri, también puedes usar la vista. También puedes usar la rodilla. Con tomas las manos. ¡Ay, Dimitri! Hasta ahí, hasta ahí. Creo que voy a supervisar al muchacho aquí de cerca porque, híjole, este es peligroso. Mi creer ser mujer. ¿Tú querer ser mujer? No, yo no querer. No, lo vas a hacer. ¿Quién es? Dimitri, ya. Michelle, Michelle, Michelle. ¿Michelle? ¿Michelle? Y... ¡Correcto! ¡Ven a ver! Como Dimitri haber ganado a Lupita, la vamos a sacrificar a los dioses por haber perdido. Muchachos, ustedes ya pueden regresar a su lugar. Lupita debe morir. Pero venga, venga, se den al lado, por favor. ¡Mátenla! ¡Ven, Lupita! ¡Tómansela! Mira, ahí están, ahí están nuestros amorosos que estaban escondidos detrás del panel. Mira nada más lo que dice Yamilet, que te va a cortar el cuello, Dimitri. ¡Ándale! Yo, odiar. ¡Ándale, odiar! Pero miren, vamos a ver cómo se vivía el amor en la prehistoria. Esto nos lo preparó, Karine. ¿De quién son? ¡Yamilet! Ok. Muy bien. Un acierto, un acierto. ¿Quién más? Hasta ahí, hasta ahí, vamos a dejarlo hasta ahí, Miquel y a Lupita, vamos a dar la oportunidad a Dimitri, si no, lo vas a dejar sin topente para acá. Ya te había gustado, Lupita. Sí, Lupita ya andaba toqueteando ahí todo. Yo ir, por favor. Yo ir, yo ir. Dimitri. A ver, Dimitri. Me necesitaron saber aquí. ¡No, no, no! ¡Dimitri! Antes de aquí sentir, sí. Este lóbulo se va a lo atractivo. Sí, qué rivales, qué cabernícola. Sí, vino a gustar. No, pero si no es que te guste, es que tienes que determinar quién es. Dinos quién es. Liber Hongos. Jeremy. ¡Acierto! A todos, dime quién quieres que participe en esta dinámica. Yo traería a Lupita, que se me hace que tienes. ¡Lupita, Lupita! ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. Ay, mi Lupita, mi Lupita, viene desatada. ¡Ven, Lupita, ven, Lupita! Voy a estoger otro apuroso. ¡Anda, ahí está! Y a Dimitri. ¡Dimitri, ven! ¡Dimitri, ven! Lupita y Dimitri, ¿están listos? Siempre listos, Tar. Nada más sin toquetear, mi querido Dimitri, porque ya te veo con ojitos de hambre y de canibalismo. Oye, Lupita, ¿tú crees que vas a superar esta dinámica? Claro, yo a superar. ¡El no superar! Pues entonces comienzas tú, Lupita. Mira, como dato, Lupita, el que está hasta allá es un bebé probeta porque no tiene ombligo. O sea, mira, voy a llegar yo y voy a tortear todo lo que vea, ¿no? No, o sea, voy a agarrar acá, voy a decir... No, Facundo, no, 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 no. Ah, no, perdón, no es eso. Por favor, no, no, acuérdate cómo es la dinámica, si no nuestros amorosos se van a confundir y van a querer venir a manosear a todo mundo. ¿Qué hagan? Ay, pues qué, no va a ser nada nuevo, ¿no? Se les da bastante bien y hoy se tienen que portar. Hemos extirpado cuatro amorosos que están aquí mostrando una pequeña parte de su cuerpo, la que ellos consideraron que era la más importante y representativa de sí mismos. Ajá. Y vamos a escoger a dos amorosos que no saben quiénes están aquí atrás. Ellos tendrán que ver, solo probando con la lengua, no, no es cierto, solo viendo, solo viendo y oliendo, tendrán que decir quiénes están detrás de estas ventanitas que muestran pequeñas partes de su cuerpo. Perfecto. ¿Y quién es? Sí, yo sé que tú te sabes, todos los amorosos los conocen. Este es Proleta, salió de un experimento, no tiene mamá, no tuvo cordón umbilical. A lo mejor eso te ayuda, Lupita, vamos a ver si así lo identificas. ¿Quién crees que es Lupita? A ver, a ver. ¡Ay, ay, ay! Lupita, hasta ahí, hasta ahí. No te acerques mucho. Eh, de veces a yo no tocar antes, o sea, no los conocer. Pero mira cómo las mueve, mira cómo las mueve. Mira, te están hablando, Lupita. Esos pectorales te hablan. ¿Yéremi? ¿Yéremi? No. No, no. Error, error, Lupita, error. ¿Poder tocar? Error, el siguiente. ¿Poder tocar? Poder tocar, pero poquito, Lupita. Ya, Lupita. Yo tocar estas antes, yo tocarlas. ¿Quiénes son? Lo identifico por los hombos, hazme el favor. Las siguientes piernas, ¿de quién son? Mi. Tranquilo, Dimitri. A ver, Dimitri. Tranquilo, Dimitri, que podría ser tu hermana. Mi, mi, mi gustar hermana. ¿Quién es, quién es? ¿Quién es, Dimitri? Ya, menos toqueteo y dinos quién es. ¿Quién es, Dimitri? Mi confundido. No, Dimitri, ya. También, mi. Oye, Dimitri, también puedes usar la vista. También puedes usar la rodilla. Con tomá las manos. Ay, Dimitri, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Creo que voy a supervisar al muchacho aquí de cerca porque, híjole, este es peligroso. Mi creer ser mujer. ¿Tú querer ser mujer? No, yo no querer, yo. No, lo vas a hacer. ¿Quién es? Dimitri, ya.